Y su protección es nuestra prioridad, especialmente en los casos en los que han perdido a sus padres bajo cualquier circunstancia y que se encuentren en situación de pobreza y pobreza extrema. Por ello, cada niño o niña recibe una asistencia económica de 200 soles entregados bimestralmente hasta cumplir la mayoría de edad, que deberá ser utilizada para la alimentación, la educación la salud física y mental u otros usos asociados a su desarrollo integral, a la fecha se han atendido a cerca de 65 mil menores con una inversión mayor a los 64 millones de soles. Como parte de nuestra apuesta por la primera infancia, el programa Juntos atiende a 740 mil hogares que reciben 200 soles bimestrales para mejorar la atención de las niñas y los niños. De ellos, más de 100 mil hogares tienen madres gestantes y recién nacidos que reciben un incentivo adicional. Con nuestro programa CUNAMAS atendemos a más de 160 mil familias con servicios de cuidado diurno mientras los padres trabajan, así como de acompañamiento a las familias para la mejor crianza de sus hijas e hijos. El programa Pensión 65 atiende hoy a más de 128 mil adultos mayores en condiciones de pobreza extrema, a quienes les brindamos 300 soles bimestrales. Asimismo, a través del programa Contigo otorgamos igual monto a 107 mil usuarios con discapacidad severa, estamos con ustedes y seguiremos avanzando en esa protección y en esa inclusión de las personas más vulnerables. En materia de la atención de la salud de las personas, debo informar lo siguiente. Hoy contamos con 15 nuevos establecimientos de salud en nueve regiones del país, donde se atienden más de dos millones de habitantes con una inversión de más de mil millones de soles. Tenemos nuevos hospitales en Cañete, Ucayali, Piura y Arequipa. Asimismo, 10 centros de salud en Yungar, Bolognesi, Pomacanchi, Pichari, Pacarán, La Curva, Cocachacra, La Orolla, El Tambo y Moyán. El cáncer es un enemigo común que no discrimina raza, sexo ni edad. Por ello, y para prevenir la transmisión del virus del papiloma humano, vacunamos a 700 mil menores entre nueve y trece años. Adquirimos también 74 equipos biomédicos para la prevención y el control del cáncer, con una inversión de casi 100 millones de soles. Le ponemos mucho énfasis a la salud. Es necesario el acceso a medicamentos de calidad a bajo costo. Por ello, estamos implementando las Minsa Pharma de la mano con los gobiernos locales a nivel nacional. Luchamos frontalmente contra la violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar. Este primer año atendimos más de 160 mil casos de violencia a través del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Nuestro trabajo va más allá de la atención a las víctimas. Las empoderamos a través de su autonomía económica. En este momento contamos con 26 redes regionales de mujeres emprendedoras y empresarias. Hemos destinado mil 200 millones de soles para el pago de la deuda social a más de 100 mil maestras y maestros. Además, otorgamos incrementos remunerativos para docentes nombrados y contratados y auxiliares de educación. Asimismo, este año destinamos dos incrementos remunerativos a los docentes de las universidades públicas de nuestro país por cerca de 109 millones de soles y docentes de universidades públicas según escala salarial y tipo de cargo. Nosotros sí cumplimos con la educación. Mis saludos a los docentes universitarios y a todo el magisterio nacional. Otorgamos cerca de 19 mil becas para el acceso, la permanencia y la culminación de estudios superiores, cumpliendo un compromiso asumido con los peruanos. Hemos duplicado de cinco mil a diez mil becas de estudios superiores para el año 2024. En noviembre se desarrolló el examen nacional de preselección a nivel nacional en 66 sedes, con una asistencia de cerca de 35 mil postulantes. Para garantizar la protección de bosques y reservas naturales, que son el pulmón del mundo, firmamos un convenio con la cooperación alemana por un monto de 25 millones de euros para ser ejecutados en Loreto, Ucayali, Pasco, Huánuco, Madre de Dios, San Martín, Junín y Cusco. Con nuestro querido programa Yamkasum Perú se han generado cerca de 193 mil empleos temporales a nivel nacional para apoyar a los jóvenes, las madres solteras, las personas con discapacidad, entre otros. Su ejecución está a cargo de los gobiernos regionales y locales. Llevamos a cabo seis acciones cívicas durante este año, acercando los servicios del estado a los pueblos de Cusco, Puno y Junín. Más de cien mil compatriotas fueron atendidos. Durante años, miles de peruanos y peruanos que aportaron al FONAVI han reclamado la devolución justa de sus contribuciones sin que el estado haya reconocido ese derecho. Este jueves 21 se iniciará la devolución con una primera etapa a favor de 64 mil personas, para lo cual hemos destinado 164 millones de soles. De esta manera, atendemos el legítimo reclamo de quienes con su trabajo y su esfuerzo contribuyeron por años al FONAVI con la promesa de acceder a una vivienda, pero que no pudieron hacerlo debido a los diversos gobiernos que destinaron esos recursos a otros fines. Debo precisar que este es un proceso en que el estado continúa comprometido. Quinto, unidos ante el fenómeno del niño. Para afrontar un eventual fenómeno del niño, este gobierno ha asignado un presupuesto de cuatro mil quinientos millones de soles a la prevención y la reducción de los riesgos de desastres. Las soluciones integrales en cuencas priorizadas, el drenaje pluvial para evitar inundaciones en zonas urbanas y en el control y la prevención del dengue, entre otros. Sumado a ello, se ha destinado 795 millones de soles para ayuda humanitaria y equipos especiales y 161 millones de soles para la compra de maquinarias. Se trata de una inversión sin precedentes para proteger a nuestra población. Esta es la primera vez que un gobierno hace un trabajo preventivo de la mano de las instituciones, las autoridades y la ciudadanía en el marco de una cruzada nacional. Esta tarea de prevención implica tener operativa nuestra flota aérea, marítima y terrestre. Por ello, se viene dando mantenimiento a 11 aviones, 39 helicópteros, 553 vehículos terrestres y equipos mecánicos, así como tres embarcaciones marítimas de nuestros institutos armados, que se desplegarán para atender las emergencias y brindar apoyo a la población. También se han adquirido más de 640 maquinarias, como retroexcavadoras, tractores sobre oruga, cargadores frontales, camiones, volquetes, excavadoras hidráulicas, motoniveladoras, motobombas, entre otros. A la fecha se ha realizado la limpieza de cauces de ríos en 567 kilómetros, en Ancash, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes, labores que he supervisado personalmente y también por los ministros y ministras que tienen a cargo una región. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones está ejecutando 62 puentes en Ancash, Ayacucho, Cajamarca, Huánuco, La Libertad, Lambayeque, Moquegua y Piura, a fin de remediar la infraestructura vial afectada por las fuertes lluvias. Trabajamos con anticipación para atender las heladas y friajes del 2024. Con una inversión de 450 millones de soles, se construirá cerca de nueve mil viviendas huasimi y se entregarán 41 mil kits de conservación de forrajes, kits veterinarios y de pastos cultivados. Seis, el Perú está de vuelta nuevamente ante los ojos del mundo.